Estamos acá para presentar los resultados de un estudio de nueve meses que llevamos el año pasado, en el 2023, adelante. Y la verdad, para nosotros es una enorme oportunidad de presentárselo a todo el pueblo fueguino como una herramienta prospectiva. O sea, estamos adelante de los problemas y no corriendo atrás, lo cual es un hecho inédito y sumamente relevante como político. ¿Pertenece parte del presente y del futuro? Yo creo que es, claro, el presente es la política de llevar adelante esto y el futuro es la implementación. El camino que está en el medio, este tipo de trabajo, lo que hace es que te presenta los posibles problemas que podés tener para que los puedas atender con tiempo y hasta tarde que no sean un problema, sino que sean un camino lo más llano posible. ¿Te mostraron toda la evaluación de todo lo que vinieron realizando, las proyecciones también, las proyecciones viables sobre todo? ¿Lo ven con un futuro esperanzador, por lo menos por lo que mostraban ahí, en cuanto al desarrollo, no? Sí, el desarrollo es una realidad. O sea, la posibilidad de hacerlo está ahí en la mano. Depende, como todas las cosas, no son proyectos a mediano y largo plazo, lo cual hoy sabemos cómo estamos y dentro de un tiempo no. Pero lo importante es que la provincia tiene un camino abierto y todos los tomadores de decisión, políticos y técnicos, tienen sabiendo de alguna manera ya cuáles pueden ser los posibles inconvenientes que tengan. Y le da la oportunidad de irlos atajando. O sea, desde el punto de vista normativo, el punto de vista de interacción con las empresas, las empresas también saben a dónde están viniendo. O sea, no es que puedan acusar de sorpresas, ni ninguna cosa por el estilo. A ver, lo traigo un poquito a la actualidad, lo que está pasando a nivel nacional. ¿Les modifica algo en lo que tienen planificado, lo que ha salido desde el Congreso ayer con la ley Bases? Digo, en esta proyección viable que estaban mostrando. La verdad, si te doy mi opinión, no sé cómo quedó el proyecto de ley. Sé que anoche creo que fue que lo terminaron y que se trató en particular. No he leído de una manera consensuda el tema, no te lo podría decir. Yo espero que no, o sea, que esté a todo favor para todos. Andás a lo que vienen desarrollando. ¿Cuál es el impacto directo que han tenido hasta el momento? El impacto directo, vos te referís al... Se mostraban una serie de números de cómo es el gasto de la energía, también la proyección de lo que se genera y el cómo. Claro, la proyección de la energía es... Se sabe que hay una demanda creciente y va a haber una demanda creciente. Y Tierra del Fuego tiene la oportunidad de participar en ese negocio global. Pero también yo creo que, si me permiten destacar algo, es muy importante el tema de que la gente, la población, conozca lo más en profundidad posible este tipo de proyectos, porque hay como una idea de que el proyecto de estas características no le dejan nada a la provincia, porque se lo llevan todo por un puerto. Y en realidad, tienen la puerta la posibilidad y con inteligencia, con capacidad, se puede llevar a hacer que esto sea un factor de desarrollo real. Porque el hidrógeno no es solamente producirlo, cargarlo en un barco y llevárselo. Es trabajo, es elevar el nivel de la capacitación técnica para asistir a este tipo de proyectos. Los molinos son molinos de alta tecnología, necesitan gente capacitada para estar ahí. Empresas que sean capaces de asistir a este tipo de cosas, servicios portuarios, transporte, logística en general. La misma planta va a requerir gente especializada. Y si las inversiones dan y la gente da, con hidrógeno se pueden hacer fertilizantes, se pueden hacer un montón de cosas. O sea, el mundo está ahí.